Practica el inglés con este sencillo trivial de este juego que se llama Destino Londres. El juego es muy sencillo, funciona como el trivial, no hay más que tirar el dado, y en función del color de la casilla en la que caigas tendrás una pregunta sobre gramática, vocabulario, cultura inglesa, conversación, o podrás optar a uno de los comodines. El juego termina cuando consigues los cuatro comodines. Pinchamos para empezar a jugar, pinchamos en tirar dado. Una vez que hemos tirado el dado, podemos ir a una de las casillas que se iluminan, para ello no tenemos más que pinchar sobre ella. Y automáticamente se mueve el soldado y nos aparece la pregunta. Tenemos que seleccionar la respuesta correcta, la que creemos que es correcta, y pinchamos en comprobar. Si es correcto, nos sumará toda una serie de puntos y seguiremos jugando. Así sucesivamente, hasta que consigamos todos los comodines y completemos el juego. ¡Gracias! ¡Gracias!